En la vida siempre seguirá su rumbo y nunca podrás cambiar lo que ya fue La mafia cobrará todo lo que es suyo, con esfuerzo puedes convertirte en rey Con lealtad y desempeño en el trabajo, llegar a lo que tú has de merecer Cuando estás abajo todos te desprecian, jodidas como todos te quieren ver Pero si toma las riendas de tu vida y haces todo tal y como debe ser Lograrás que aquellos que te despreciaban, te respeten y se te inquietan a tus pies Eran los recuerdos de la infancia que vivía, ya envié todo el tiempo pero el hambre es muy maldita Fue cuando decidí andar en esto, lloraba mi madre y la sangre se me hervía Fueron varias veces en que yo le repetía, era que saldremos adelante Y así es la ruleta de la vida, a veces estás abajo y otras veces arriba El trabajo que llevo no es nada fácil, te persiguen los contrarios y la ley Es por eso que ando de un lado hacia otro, enriflado varias veces me han de ver Al traicionero le pego uno en la frente, mis órdenes siempre se han de obedecer Capitán me ha dado ya golpes muy duros, ya me toca disfrutar lo que logré Me voy a ausentar durante algunos días, dejo encargos pa' que todo marche al cien Mi familia por allá me está esperando, son mi vida y siempre los protegeré Hay miles de claves y de apodos en la mafia, eso sería absurdo, es como si me entregara No será tan fácil agarrarme, abran bien los ojos, fíjense por donde pisan Pues un solo error puede costarles la vida, brinquele el que crea que la arme No será tan fácil, woodpele el que quiere